Una vez, las dos cosas que iba a contar, era para terminar, una vez, Carlos Daneri, Jorge Daneri, Jorge, vino a Bariloche y había un grupo de chicos de 17 años, 16, 17, que eran mapuches, jovencitos, y estaban armando lío y venían a... nosotros teníamos todos los... en octubre teníamos el centro de exposiciones en Bariloche, en octubre encima caía con el último Día de Libertad, con el 11 de octubre, y hacíamos actividades ecologistas, pero siempre venían estos pibes mapuches. Entonces, además se peleaban siempre con la cana porque pintaban las tatuas de roca. ¿Qué hicimos? Jorgito Daneri, hacemos algo, somos ecologistas, no éramos... Bueno, estamos hablando de hace... creo que es el 2004, y viene Jorgito Daneri a Bariloche y nos contactamos con Adolfo Pérez Estivel, bueno, vamos a darle un curso de una capacitación a los mapuches de dos días de OPU, que justamente hace un rato yo creí que le iba a ver a Jorge Daneri acá, y le dimos un curso de dos días a 14 jóvenes mapuches, uno de ellos era Facundo de Soneguala. Un curso de no violencia activa en la cual ellos empezaron a saber qué es... Obviamente no podemos ir con el... no podríamos acceder a estos pibes que estaban todos con... con tachas, eran panes, y no podemos ir con el discurso pacifista. Nosotros le decíamos, le vamos a dar una herramienta para hacer acciones no violentas, y después ustedes deciden si lo quieren pudrir, la pudren. Pero nosotros, si no la quieren pudrir, nosotros le podemos dar una herramienta. Hay algunas cosas que... la vida humana, la vida, nosotros formamos también como ustedes, parte del ecosistema. Si nosotros quemamos un bosque, ellos saben la diferencia entre un bosque y una plantación. Si quemamos un bosque, estamos haciendo daño a nosotros, a la vida, etc. Bueno, esto es lo que ocurrió durante esos dos días, estuvieron todo el día, y vino un compañero, que es en el Belga, del CERPAJ, con Adolfo. Adolfo no vino, pero vino el compañero y se le dio un taller de no violencia activa durante dos días para el militante. A las nueve de la mañana, al segundo día, estaban todos ahí... dormían hasta las cinco de la tarde, pero estaban en la puerta, sí. Y Jorge, yo, no lo podíamos creer. Después de esto, ocuparon el consulado de Chile en Mariloche, sin daño, repitiendo todo lo que nosotros les habíamos enseñado. También lo aprendieron de los maestros cuando ocuparon pacíficamente la delegación en Mariloche. Ojo, no es que los maestros también enseñaron con sus experiencias, con sus prácticas. Y, bueno, esto era Facundo John Iguala. Y una vez, digo, para seguir haciendo relaciones, una vez el compañero Carlos Galán fue a una charla a Bariloche. Lo llevó un taller, y creo que era el taller de la Escuela Marina Vítica. Vino a dar una charla para docentes, en una escuela. Y yo fui, obviamente, lo saludé, y me puse como público. Dentro de ese público, que eran todos docentes, yo digo, no se va a acordar para nada, pero entre ese coló un pibe de 16 años, que tenía el pelo por acá, estaba ganando una charla de Carlos Galán, el pelo por acá, campera negra, tachas, y a cada rato lo interrumpía a Carlos Galán. Lo interrumpía, decía, sí, porque bla, 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 pero el galán tanto lo interrumpió, que yo en un momento me doy vuelta así, y cuando veo de nuevo que estaba Carlos Galán andando a la charla, y el pibe sentado al lado de él, lo llamó y le dijo, sentate acá al lado mío. Lo incorporó. Bueno, terminó su charla a Carlos Galán, obviamente un lujo. Ahora, él no sabe que el pibe que estaba sentado al lado de él, y que se había colado en su charla, es Facundo Yanni Walla. Mirenlo, mirenlo cómo se agarra la cara. Por eso digo, solamente me interesaba señalar que hay algunas cosas que tiene, tenemos todo, y que en algún momento de la vida convergen. Por eso decía, decía Walter Peggy, que nosotros dijimos hace 20 años. Nosotros dijimos hace 20 años inconscientemente, inconscientemente, mi amor. Nosotros hablamos hace 20 años, inconscientemente, porque Carlos se entera ahora, pero la actitud que tuvo no fue improvisada, formaba parte de su formación. Y el hecho de que un chico de 16 años, se cuere en una, era un curso para docentes, se cuere ahí, quiere decir algo, cada uno tendrá su interpretación. Por eso decía, vale nuestro aporte, vale nuestro aporte, ¿cómo nos va a valer? Si hoy le hacen un reportaje a la cárcel, a Facundo Yanni Walla, y te habla lo que hablaba Galano, cuando él tenía 16 años. O, habla lo que nosotros, ojo, no quiero, por favor, hagamos la diferencia, no habla lo que, ellos tienen su impulso, es su otra cultura, tienen su trayectoria, pero bueno, salvando esa diferencia, quiero hacer esa, esa aclaración. Y después, bueno, vamos a ir terminando, no sé cuánto le falta, pero, no vamos a pasar a esta. ¿Dale más? Bueno, yo había puesto frases que decían otros pueblos originarios que hablan sobre la lucha, otros pueblos originarios, Marichuy decía esto, ¿no? la vocera del zapatismo que dice, la lucha será por la vida, por la tierra, el territorio, el agua, los árboles, todo porque están, porque lo están acabando, ¿no? No es un discurso ecologista, es un discurso de los pueblos originarios, tampoco hay que ponerle etiquetas, pero digo, ¿quiénes son los que están en el territorio? Y, ah, bueno, a ver, bueno, al final de todo esto, votamos para, para que nos gane la derecha, ¿no? Es decir, tenemos que buscarlo, el tipo de, seguir buscando, explorando, y seguir con nosotros. Bueno, esta pregunta es la que, porque, es una pregunta que no tiene respuesta, ustedes ya la respondieron en este momento, pensando, ahora después, en la reflexión, seguramente se van a desdecir, ¿no? En la reflexión, pero en una primera instancia, no sé qué es lo que pensaran. ¿Cómo que tiene respuesta eso? ¿Eh? Ya María Junián le ha hecho esta. Esta era la pregunta que quería dejar, porque es un poco, es humorística, y, no sé qué era el video, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video